y gracias por estar acá el día de hoy como mencionó marcelo soy tatiana huertas desarrollo mi tesis doctoral en el departamento de química orgánica en el grupo sunalab específicamente y el día de hoy nos interesa mostrar algunos de los resultados obtenidos dentro del proyecto de investigación que se titula funcionalización de superficies en materiales no estructurados en tramados metal orgánicos mof y nanopartículas metálicas el proyecto como se mencionó está dirigido por el doctor alejandro fracaroli bien cuando nosotros iniciamos este proyecto nos dimos cuenta que efectivamente nuestro proyecto relacionada de manera estratégica en la química orgánica la fisico química y la ciencia de los materiales y precisamente pensar en cualquier tipo de material implica necesariamente pensar en conceptos básicos para su diseño si nosotros pensamos en una estructura normal como la que vemos comúnmente como la que está representada en la imagen de la izquierda nos damos cuenta que efectivamente estos materiales están constituidos por uniones y por enlaces como se representa en la estructura que les mencioné para ese caso particular está constituida por bloques conectados de maneras diferentes por medio de esas uniones lineales hasta formar esa estructura cúbica con vacíos susceptibles de ser explorados de la misma manera si hablamos de estructuras químicas como las que se representan en la imagen de la derecha a la que nosotros denominamos entramados metal orgánicos o moff que son estructuras periódicas y extendidas están constituidas también por bloques o clústeres inorgánicos que se conectan entre sí mediante esas moléculas o esos ligandos orgánicos hasta formar esas estructuras cristalinas que vemos ahí y que están constituidas por poros a los que podemos acceder de manera permanente características de estos materiales importantes que tienen bloques moleculares direccionables que presentan una geometría de coordinación bien definida y que además pueden ser versátiles estructuralmente y características supremamente importantes a la hora de poderlos diseñar con formas y con composición predecible y lo que resulta interesante es que a partir de esto podemos generar diferentes aplicabilidades propiedades de estos materiales como tamaño y geometría por ajustable porosidad permanente áreas superficiales significativamente altas hizo que pensáramos a estos materiales como primero plataformas para el transporte de ciertos principios activos y 2 como catalizadores heterogéneos para la degradación de ciertos compuestos órgano fosforados aplicaciones que les voy a resumir en tres de las experiencias que les voy a contar en el transcurso de la presentación inicialmente decidimos sintetizar un mof de circonio conocido como mof 808 es un mof que en el transcurso de la presentación me van a escuchar e indicarlo como mof de tamaño regular es un mof de circonio como se les mencioné y se sintetizó a partir de una síntesis in situ que además era una síntesis albotérmica en donde básicamente partíamos del oxoclaster de circonio a quien inmediatamente combinamos con una molécula orgánica que en este caso es el ácido en seno tricarboxílico en presencia de un medio que utilizaba como principal solvente a la dimetilformamida y como agente modulador al ácido fórmico la síntesis culminaba con el calentamiento de lo anterior por tres días a 130 grados centígrados y terminaba con la activación del material realizando llevando a cabo un lavado progresivo con solventes como metanol y dmf y culminaba con un secado al vacío sin embargo el reto sintético a medida que íbamos avanzando en el proyecto era obtener nano cristales de ese mof 808 a los que de ahora en adelante vamos a denominar como en mof 808 a diferencia de la síntesis que acabo de mencionar esta es una síntesis ex situ optimizada de un referente bibliográfico previo y que se derivan dos etapas fundamentales la primera etapa consiste en la obtención del oxoclaster de circonio a partir de una sal precursora inorgánica que en este caso es el tetracloruro de circonio quien se trata en presencia de dos solventes como el isopropanol y el ácido acético y se lleva a calentamiento durante una hora por 130 grados centígrados el resultado final es un oxoclaster como el que evidencian en la imagen que está formado por iones de circonio que se encuentran unidos a puentes de oxígeno y como podemos ver existen posiciones axiales al grupo metálico y sitios coordinativos restantes que se ubican en la región ecuatorial del mismo en una segunda etapa ese oxoclaster de circonio se linkea o se conecta directamente con el enlazador tritópico que en este caso es el mismo es el ácido enceno tricarboxílico y en un medio de solvente mucho más verde y sostenible según los parámetros de la química verde pasamos de utilizar dmf agua manteniendo el mismo agente modulador que en este caso es el mismo ácido fórmico en la síntesis culminaría por agitación durante 24 horas de temperatura ambiente y un lavado progresivo que completaría la activación del material con agua y etanol y secado al vacío en los dos casos el principal o el resultado final es una estructura cristalográfica o cristalina como morfología octaédrica en donde podemos evidenciar dos tamaños de poro dos tipos de poro diferentes un tipo de poro con geometría tetraédrica con diámetro cristalográfico de aproximadamente 5 ámstrons y otro tipo de poro con geometría de amantano que tiene un diámetro cristalográfico de aproximadamente 18 ámbitos principal característica de estos materiales es que son estables en un amplio rango de ph con los materiales sintetizados procedimos a hacer la caracterización físico química pertinente realizamos pruebas de microscopía de barrio electrónico para comprobar definitivamente la morfología de los materiales sintetizados en este caso hablamos de una morfología octaédrica como ya lo mencioné y además pudimos establecer el tamaño cristalino de los materiales para el caso del moff de tamaño regular nos encontramos con un tamaño cristalino de aproximadamente 500 nanómetros y para el nano moff un tamaño cristalino de aproximadamente 65 nanómetros de lado de cada cristal a medida que disminuíamos el tamaño cristalino las isotermas que evidencian en la imagen tomadas a partir de la técnica de sortometría de nitrógeno nos permitieron concluir además que el área superficial aparente también disminuía según el modelo es y también llevamos a cabo pruebas de difracción de rayos x de polvo donde pudimos comprobar la cristalina de los materiales además de su conectividad teniendo en cuenta que las líneas de difracción de los materiales sintetizados son coincidentes con las líneas de difracción del material simulado llevamos a cabo pruebas de termogravimetría en donde el termograma nos permite evidenciar o nos permite establecer sobre la estabilidad térmica de los materiales teniendo en cuenta que son estables hasta 300 grados centígrados donde comienza la descomposición de los ligandos orgánicos y finalmente una de las pruebas que llevamos con mayor rigurosidad fueron las pruebas de estabilidad coloidal a partir de dispersión dinámica de la luz donde pudimos establecer por parámetros como el diámetro hidrodinámico el potencial electrocinético y el índice de polis persia que los nanomos específicamente son estables por lo menos durante seis días se mantienen dispersos en solución acuosa o se mantienen mono dispersos a diferencia de los resultados obtenidos para el mod de tamaño regular que bajo esta técnica no podemos dispersarlos en ningún momento con los materiales sintetizados y con los materiales caracterizados quisimos probarlos frente a una primera molécula que nosotros denominamos químicamente denominada dimetilditidocarbamato o tetrametiltiurandisulfuro o el fungicida comúnmente conocido como tiram el tiram se utiliza muy comúnmente en la industria manicera para tratar la enfermedad del carbón del maní que es la responsable de hipertrofiar la semilla del fruto hasta generar una masa carbonosa como la que se evidencia en la imagen. Bayer CropScience comercializa su formulación con el nombre de tiram 50WP en donde como evidencian 50% de su formulación obedece a un ingrediente activo y el 50% restante obedece a ingredientes inertes o excipientes. Además en su formulación se sugiere que se utilicen agitadores en marcha durante su aplicación. Esto dejaría en evidencia que la principal problemática de la formulación comercial es que el fungicida tiene poca dispersión y solución acuosa. Esto significaría entonces que este fungicida sea clasificado como un fungicida de contacto, es decir que solamente se adhiera a la superficie de la hoja, lo que disminuiría su biodisponibilidad necesitándose obligatoriamente un exceso de ingrediente que está comprobado, además es altamente fotodegradable, cuyos productos de degradación son altamente ecotóxicos, resultando inclusive en eficiente para el tratamiento de algunas especies ya reportadas en bibliografía. Teniendo en cuenta entonces que los estudios de caracterización indicaron que el nanomofo 808 es estable coloidalmente, decidimos utilizar a estos materiales como sistemas o como plataformas para poder incluir al fungicida y para poder mejorar su dispersión y solución acuosa, lo que garantizaría mejorar su biodisponibilidad y por lo tanto hacer más eficiente el tratamiento. Las pruebas que llevamos a cabo o el seguimiento que se llevó a cabo se seguiría por espectroscopía, por espectrofotometría o visible en ambos casos, tanto el detalle del diseño experimental de la inclusión como de la liberación la pueden evidenciar en pantalla, así como la comparación de las curvas espectrales. Para el primer caso, para la inclusión y tras dos ciclos de carga en el solvente que utilizamos, que en este caso es el cloroformo, logramos luego de 180 minutos incluir 1,4 miligramos de tirán por cada miligramo de nanomofo. De la misma manera, tras repetir hasta dos veces los ciclos de liberación, cambiando únicamente el agua en cada ciclo y después de tres horas, logramos liberar hasta el 67% de la masa inicial incluida, lo que sea una masa de 22,6 miligramos de tirán. Con la cuantificación de los materiales, de la inclusión y de la liberación en los materiales, nos preguntábamos si nuestros sistemas cargados definitivamente eran estables coloidalmente. Entonces volvimos a aplicar las pruebas de dispersión en solución acuosa y llegamos a la conclusión de que los materiales se mantienen por lo menos estables según los parámetros antes mencionados, por lo menos durante un día. Con los materiales cargados, decidimos preguntarnos además si el nanomofo era capaz de mantener foto estable al tirán cuando se encontraba incluido, teniendo en cuenta que una de las problemáticas que más mencionan, aparte de la poca biodisponibilidad, es que el tirán al ser fotodegradable se degrada fácilmente y los compuestos resultan altamente ecotóxicos. Por lo que las pruebas sugirieron que después de someter a los sistemas cargados a una irradiación UV constante y prolongada y posterior a aplicar el procedimiento de liberación en agua, la forma de la banda se mantenía intacta antes y después de la irradiación. Lo que nos hablaba, lo que nos indicaba o lo que nos permitía concluir sobre la identidad del tirán en su forma de tetrametil tiram disulfuro, pruebas que se respaldaron posteriormente identificando la identidad de la molécula por RMN de protones. Lo anterior nos ayudó a concluir que efectivamente el nanomofo protege la fotodegradación al tirán. Entonces, como conclusión de esa principal experiencia es que nosotros proponemos una posible nueva formulación a la que denominamos tiram en nanomofo 808. Nuestro sachet en presentación de 47,6 miligramos ofrecería una dosis de ingrediente activo de 22,6 miligramos, lo que sería adecuado para el tratamiento de ciertos patógenos fúngicos reportados previamente en bibliografía, además de mantenerse monodisperso en solución acuosa, volviéndose biodisponible o mejorando la biodisponibilidad, además que la liberación en tándem y por etapas mediada por factores como las precipitaciones ayudarían a que o garantizarían a que se generara un efecto residual, además que los cristales mantendrían fotoestabilizados al tirán cuando se encuentran incluidos. Esta fue la primera experiencia. Ahora la segunda experiencia. En nuestra segunda experiencia, teniendo en cuenta los antecedentes que acabamos de evidenciar con respecto al nanomofo, decidimos evaluarlos como plataformas para la liberación controlada de fármacos. En este caso, el fármaco por excelencia o seleccionado era el tamoxifeno, que es un agente terapéutico que se utiliza para el tratamiento contra el cáncer de mama. La importancia de optimizar la farmacoterapia de esta patología es que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres a causa de tumores. Sin embargo, el tamoxifeno presenta un efecto secundario grave y es que genera anemia molítica. Entonces, con miras en mejorar al transporte del tamoxifeno cuando esté incluido dentro de una plataforma, principalmente va a ser evitar ese efecto secundario, pero tratando de preservar el efecto terapéutico que causa el fármaco cuando ingresa al organismo. Entonces, en ese caso, comenzamos nuevamente con estudios de inclusión y de liberación, pero teniendo en cuenta que el tamoxifeno es categorizado como un fármaco de tipo 4, es decir, que es bastante insoluble en agua y es poco permeable, por lo que primero que tuvimos que hacer era seleccionar el sistema de solventes adecuado para poder llevar a cabo la inclusión. El mejor sistema de solventes que encontramos fue una mezcla equitativa de agua de etanol y posteriormente cierta cantidad de nanomof se puso en contacto con una solución de concentración conocida de tamoxifeno, se sometió a agitación constante y prolongada durante cierto tiempo y en el transcurso del proceso íbamos tomando las acuícuotas del sobrenadante y las íbamos cuantificando por espectrofotometría o evisible. Al finalizar el proceso, exactamente luego de 90 minutos, nos pudimos dar cuenta que pudimos incluir el 57% del tamoxifeno inicialmente incluido. El proceso de liberación se lleva a cabo en un buffer salino, en un buffer de fosfato salino que se conoce con el nombre de PBS, que es el medio receptor y que simula además el plasma extracelular, a quien previamente le adicionamos un tensoactivo aniónico, que en este caso es el SDS al 1%, para garantizar mantener soluble el tamoxifeno que se iba liberando, por lo que les comentaba que era bastante insoluble en todo. Y tras los cálculos correspondientes y en un montaje de una celda de difusión de Franz, hicimos la cuantificación de la liberación. De manera general, lo que pudimos determinar es que la máxima liberación se logra a las dos horas, pudiéndose liberar un 70% de la masa inicial incluida. Con la cuantificación de los dos estudios, procedimos a determinar si efectivamente nuestros sistemas cargados eran estables coloidalmente. Así que las pruebas de DLS nos llevaron a concluir que, teniendo en cuenta que el diámetro hidrodinámico, el índice de polispersidad y el potencial electrocinético eran adecuados, podríamos concluir que el sistema cargado se mantenía monodisperso o estable coloidalmente por lo menos durante 24 horas. De la misma manera que hicimos evaluar si efectivamente los sistemas que estábamos utilizando eran hemocompatibles. Así que llevamos a cabo pruebas de hemocompatibilidad expivo en muestras que contenían sangre humana. Y la conclusión a la que llegamos luego de llevar a cabo el experimento por triplicado, es que el nanomof como material poroso es hemocompatible, según el tamoxifeno de referencia, como pueden evidenciar. Y tamoxifeno en nanomof 808 reduce la citotoxicidad del tamoxifeno cuando se encuentra libre. Seguimos adelante con las pruebas de biocompatibilidad en un proyecto en conjunto que se hizo con la doctora Mónica García y la estudiante de doctorado Jazmín Torres, que pertenecen al departamento de farmacia. Y las pruebas de biocompatibilidad basados en un ensayo que se llama ensayo de resasurina, nos permitieron evaluar a nuestros materiales en tres líneas celulares diferentes. Una primera línea celular, que eran líneas de células de mama no tumorales, donde lo que buscábamos básicamente era que esa viabilidad celular se mantuviera alta cuando los enfrentábamos a nuestros sistemas cargados con nuestro material blanco. Lo que podemos evidenciar es que el nanomof presenta viabilidad celular mayor al 70%, lo que es bastante positivo. Y el tamoxifeno cargado en nanomof 808 reduce la citotoxicidad del tamoxifeno cuando se encuentra libre. En líneas celulares a las que se le denominan receptoras de estrógenos, lo que pudimos evidenciar es que el nanomof no tiene efecto sobre ellas, al contrario de lo que pasaba en la anterior, lo que buscábamos era que la viabilidad celular bajara. Y lo que nos demuestra es que el tamoxifeno en nanomof 808 y tamoxifeno de referencia presentan comportamientos de concentración similares y dependientes. Y finalmente, en líneas celulares tumorales mucho más agresivas, que se denominan triple negativas, el tamoxifeno cargado en la plataforma no solamente preserva la actividad antitumoral del fármaco libre, sino que además demuestra una incrementada o una elevada eficacia comparada con el tamoxifeno de referencia. Estos fueron los estudios que llevamos a cabo en nuestra segunda experiencia. Y finalmente, la última experiencia en la que hemos venido trabajando es, y basados en algunos referentes bibliográficos que demostraban que los MOF se utilizan como catalizadores heterogéneos para degradar compuestos órganos fosforados, decidimos probar a los dos MOF sintetizados, en sus dos tamaños cristalinos, como catalizadores heterogéneos para degradar glifosato. Básicamente, el glifosato es un herbicida muy soluble en agua, lo que lo convierte en un pesticida bastante poco selectivo. ¿Y cómo actúa el glifosato? Básicamente, el glifosato actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos aromáticos y eso evita que cualquier tipo de planta que entre en contacto con él crezca. Pese a que la Comisión Europea y la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos regula la utilización de glifosato, la controversia surge alrededor de los metabolitos de degradación que se generan en esa degradación de glifosato. A diferencia de las rutas de degradación propuestas en bibliografía, en donde básicamente se genera una ruptura selectiva del enlace carbono-nitrógeno de la estructura de glifosato, en donde se obtiene como principal producto degradacional ácido-aminometil-fosfónico a lampa, nosotros proponemos una ruta de degradación diferente, en donde el principal producto de degradación que encontramos es la formiglicina, que es mucho menos tóxica para los sistemas que entren en contacto con él. En un experimento típico, utilizamos cierta cantidad de glifosato, la pusimos en contacto con un volumen de agua de utera y la pusimos finalmente en contacto con 10% de cada uno de los catalizadores. La llevamos a cabo agitación constante durante dos horas y lo que hicimos fue estudiar los sobrenadantes por espectroscopía de RMN y por HPLC. Las conclusiones a las que llegamos en el primer espectro que evidencian en la pantalla es poder seguir el rendimiento de la reacción y para eso lo que hicimos fue analizar las señales asignadas a la desaparición de las señales asignadas al glifosato versus la aparición de la señal asignada hasta ese momento al producto que todavía era desconocido para nosotros. Y la principal conclusión es que para el nano MOF el rendimiento de la reacción fue de un 95% mientras que para el MOF de tamaño regular el rendimiento fue de un 72%. Para poder comprobar o para poder caracterizar efectivamente los productos de la degradación hicimos un RMN de carbono y un HMBC donde pudimos asignar las señales de carbono a la estructura de la formilicina y pudimos correlacionar los carbonos y los hidrógenos concluyendo que efectivamente el producto que obteníamos luego de esa degradación era la formilicina. Y finalmente para poder confirmar los resultados de la degradación quisimos corroborarlo a partir de pruebas HPLC en donde los resultados obtenidos fueron buenos pero además lo interesante de lo que encontramos acá es que pudimos optimizar el método de detección de glifosato de manera directa sin necesidad de utilizar un método de derivatización encontrando que los tiempos de retención de glifosato en esta técnica eran de 1,16 minutos. Para cada sistema catalítico pudimos determinar entonces que los porcentajes de conversión para el MOF 808 era aproximadamente 77% y para el el espectro de masas evidenciado en la imagen de la derecha y analizados luego de poner a prueba el sobrenadante es que pudimos detectar a la formilicina a condiciones de ionización del equipo con la masa que aparece en pantalla. Y eso son las conclusiones. Gracias. Gracias.